vamos a mirar ahora una de las opciones más prácticas para hacer listados de contactos y listas de distribución masiva eso lo vamos a encontrar estando dentro de nuestra cuenta en la cuadrícula de aplicaciones nos vamos a ir a la aplicación grupos entonces recuerden que podemos compartir el contenido de G Suite por ejemplo ya sea un calendario, site, documentos, archivos almacenados en Google Drive con varias personas mediante esta aplicación de grupos de Google si ustedes añaden usuarios a un grupo obtendrán acceso automáticamente al contenido que hayan compartido anteriormente con este grupo de la misma manera si quitan a miembros de un grupo dejarán de tener acceso al contenido que hayan compartido con este grupo entonces acá ustedes tienen opciones como mis grupos, los que ustedes han creado perfil personal si tienen foros de debates o también la opción de destacados acá podemos navegar entre todos los grupos que hayan creados como en este caso los que tenemos en la organización explorar todas estas opciones para que de esta forma pues ustedes hagan mucho más óptimo este trabajo y simplemente basándose en un grupo puedan enviar información masiva a diferentes destinatarios sin necesidad de que sea uno a uno no solamente aplica para hacer envíos masivos en correo electrónico sino también para compartir información en el drive e incluso agendar eventos del calendario ¡Suscríbete al canal!